amigos saludo para todos bienvenidos a power led electrónica en el vídeo de hoy vamos a realizar la reparación de un televisor de la marca samsung este televisor que tenemos aquí en el banco de trabajo nos está representando una falla en el display aquí podemos ver la falla que nos presenta es por falla de sincronización entonces vamos a realizar la reparación de este televisor de la marca samsung los invito a ver el vídeo bueno ya tenemos el televisor desarmado acá lo tenemos ubicado donde le vamos a realizar la respectiva reparación acá en la parte de arriba vamos a verificar aquí en la parte de arriba bueno este circuito que está acá es el circuito de sincronismo tenemos una resistencia en esta parte que es la que conecta el circuito de bgh a la pantalla en la parte de abajo acá también tenemos el circuito de bgh que conecta a la pantalla entonces nos vamos a ir acá al conector superior vamos a retirar esta resistencia que conecta el bgh directo a la pantalla vamos a sacar el conversor vamos a retirar la línea lc1 lc2 está que estoy señalando lc2 vamos a tomar el voltaje bghd y lo vamos a conectar directamente a lc1 pero primero vamos a retirar la resistencia entonces amigos vamos a pasar a pasar la imagen un poco más estable para así realizar la reparación bueno ya tenemos acá aquí les voy a indicar dónde vamos a empezar a trabajar bueno lo primero que vamos a hacer es retirar la resistencia que conecta el voltaje bgh con el conector de arriba este conector es el conector superior conecta el lado derecho de la pantalla vamos a retirarla la vamos a dejar soldada en un extremo para que no se vaya a perder entonces acá en la parte de abajo también tenemos la misma línea bgh pero acá no tenemos la resistencia que podemos retirarla acá tenemos que hacer un corte para independizar la línea que conecta directamente a la pantalla con la línea que nos suministra el conversor entonces vamos a limpiar y vamos a cortar la línea bgh este modelo es un 50 n u 7100 televisor que es bastante bastante nuevo bueno aquí vamos a realizar el corte vamos a estañar un poco acá vamos a hacer la conexión con un hilo de cobre bastante legado que no nos vaya de pronto a dificultar bueno vamos a estañar aquí soldamos la línea de cobre y la llevamos al conector derecho que es el conector derecho de la pantalla teniendo la pantalla hacia abajo conector inferior es el conector que conecta el área izquierda de la pantalla teniendo la pantalla hacia abajo claro vamos a estañar acá aplicamos un poco de soldadura para poderle quitar el esmalte que tiene el hilo esto si lo vienen vienen esmaltado lo saco de los relays de 5 voltios de 12 voltios también la idea es que sea un cable bastante delgado y que sea flexible porque si utilizamos un un cable muy grueso lo que podemos arrancar el circuito o los punto referente que tenemos en el circuito de la tarjeta aquí lo que vamos a hacer es unir la parte de arriba con la parte de abajo acá vamos a retirar la resistencia lc1 un voltaje un voltaje variable de 28 a menos 9 voltios eso varía mucho el tipo de tarjeta porque en algunas tarjetas también viene 28 menos 5 eso depende el voltaje que reciba la pantalla acá tenemos el lc2 que es el voltaje variable también 28 menos 9 voltios y en esta parte vamos a a suministrar el voltaje vgh de 28 voltios que es el voltaje estable se lo vamos a suministrar al lc1 vamos a ponerle un filamento también de cobra acá para suministrarle los 28 voltios al lc1 que es la resistencia que hayamos retirado esta resistencia que estamos estáñando acá es el voltaje lc1 solo vamos a dejar conectado el voltaje lc1 lc2 va a quedar sin voltaje recuerden que estas fallas todas no son no se generan en la misma parte bueno en este caso tenemos daño en ambos extremos de la pantalla entonces lo que vamos a hacer acá es aplicarle esta reparación a las dos partes de la pantalla parte derecha y parte izquierda vamos acá esta parte vamos a cortar el hilo restante de cobre lo cortamos lo suficientemente largo para que podamos soldarlo en el punto de donde vamos a tomar el voltaje que le vamos a aplicar en este caso voy a a regular a regular los 28 voltios con un regulador que ya tengo que ya había diseñado acá entonces el voltaje de salida es el que vamos a inyectar en el voltaje vh estable que va directo a la pantalla bueno aquí tenemos los 28 voltios ya lo hemos conectado el regulador entonces vamos a pasar acá a una toma más amplia para que podamos ver lo que vamos a realizar acá bueno ya tenemos acá el regulador conectado aquí tenemos el regulador el regulador lo he incrustado en esta caja para que sea más favorable a la manipulación y ya encendemos acá vamos a aplicarle un rango de 13 14 voltios y verificar la imagen o verificar si tenemos imagen en la pantalla bueno mire acá ya podemos apreciar que tenemos vídeo tenemos información no tenemos esa esas líneas que teníamos o la imagen doble que nos estaba presentando el televisor al inicio ya podemos verificar que tenemos la imagen bastante estable no nos ha quedado con ninguna falla bueno vamos a capasar acá para terminar de organizar de organizar la reparación y así vamos a suministrarle aquí en este puntico tenemos 14 voltios aquí en esta parte tenemos 14 voltios entonces lo que vamos a hacer es medir a ver cuánto voltaje tenemos de entrada en la pantalla vamos a conectar acá el multímetro vamos a tomar acá en la parte de arriba donde habíamos ya conectado bueno aquí tenemos 13 puntos 75 voltios 13 puntos 75 en la parte de arriba en la parte de abajo también tenemos el mismo valor de voltaje vamos a medir aquí aquí fue donde cortamos la línea acá tenemos 13 puntos 75 voltios y el voltaje de entrada es 27 punto 15 voltios entonces acá en el en el acá tenemos que lo que habíamos deshabilitado los 27 puntos 14 voltios que hemos deshabilitado del conversor acá tenemos 14 voltios en la parte de abajo como le había indicado tenemos 14 voltios entonces aquí vamos a conectar el voltaje que ya vamos a tomar son los 14 voltios de la parte de abajo y inyectárselo directamente a la pantalla bueno así nos ha quedado la reparación que le hemos realizado al televisor de 50 pulgadas nos ha quedado un excelente trabajo amigos espero que les haya gustado el vídeo puedan utilizarlo en un mismo modelo de televisor samsung que le llegue a su banco de trabajo con esta misma falla representativa en la pantalla amigos los invito a suscribirse al canal de power led electrónica darle like activar notificaciones amigos de power led saludo para todos chao chao nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao